La gala de entrega de premios al Oscar está a la vuelta de la esquina y el próximo domingo el mexicano Alejandro González Iñárritu podría llevarse la estatuilla al mejor director por la película Pirman, que en total suma nueve nominaciones incluyendo el del mejor filme. Su hermano Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, no duda de que en su familia y todo México festejarán el galardón y al final, pase lo que pase, señala que su hermano ya es un ganador. No va tanto por los premios, si lo gana va a estar feliz, todas las películas que ha hecho han estado nominadas, han ganado premios, han ganado Oscars y han estado nominados no más para la cadena americana, sino en Europa. Yo creo que para él, lo que siempre digo, que para él el Balón de Oro ha sido cuando ganó como director de Cannes por Babel, como que es así como que la meca del cine, es así como que la gente que más lo estudia, que más lo analiza y no es tan mediático o tan grande como lo que son los Óscares y ahí bueno, le fue muy bien con Babel y ganó el premio de mejor director. El director de selecciones nacionales también expresó cómo ha sido la relación con su consanguíneo y aunque le lleva cinco años y medio de edad, siempre han sido muy apegados y unidos. Una muy buena relación, de mucho cariño, siempre lo defendía, platicábamos, oíamos mucha música, le gustaba mucho la música a él, a mí también, pero él mucho más, se hizo un experto en música y fue una juventud normal, la verdad que con mucho cariño a mis papás, gracias a Dios no nos faltó nada, tampoco teníamos excesos, pero mi papá nos educó mucho de valorar lo que teníamos y siempre pensando en terminar una carrera y en trabajar fuerte. Alejandro González Iñárritu es fiel seguidor de la América y está muy contento con el paso del equipo tras los éxitos en esta década ya con dos títulos de liga. Desde joven también jugó mucho fútbol y es un apasionado del deporte. Fue una relación normal de hermanos, yo le llevo cinco años, cinco años y medio, tenemos tres hermanas en medio de la familia y futbolero los dos, jugó muy bien, jugó muy bien fútbol, jugó en la prepa y jugó en la universidad, jugaba bien, los dos jugábamos bastante bien. Héctor sabe que en su posición dentro de la selección nacional las críticas pueden estar a flor de piel. Alejandro no ha dejado de mostrarle preocupación por el puesto, pero sabe que es un agente muy preparada, como su papá les enseñó. Platicamos mucho los dos, nos preocupamos mucho de que nos vaya bien a los dos, él estaba muy preocupado con este puesto porque decía que era un puesto que estás en la palestra, estás en una vidriera, cualquier cosa, muy frágil. Con imágenes de Miguel Pontón, Jonathan Peña Reportero, Récord TV.